Música Descubre uno de los lugares históricos del peregrinaje católico en esta excursión guiada de un día completo de duración. Disfruta de un trayecto panorámico por las montañas y el paisaje gallego, viajando desde Vigo hasta Santiago de Compostela. Esta ciudad es el lugar donde, según la leyenda medieval, están enterrados los restos del apóstol Santiago, sigue al guía hasta la fachada del obradoiro de la catedral, considerada como una de las más grandes expresiones del periodo barroco español. Podrás ver el pórtico de la gloria, la gran entrada a esta iglesia del siglo XI. Cientos de figuras representando el apocalipsis y la estatua de Santiago te darán la bienvenida a ti y a todos los peregrinos. El altar principal de estilo barroco custodia la cripta del apóstol y la urna de plata que se dice contiene sus cenizas. Tu excursión continuará por las tranquilas calles y las pintorescas plazas de Santiago. Podrás ver la plaza del obradoiro y el Palacio Rajoy, un elegante edificio neoclásico de gran tamaño. Disfruta del viaje por el precioso campo gallego mientras vuelves a Vigo y al barco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!